¿Radiaciones, por ejemplo? No. Perdónme, pero yo no voy a arriesgar la vida de mi hijo, ni la mía, ¿verdad? Si ya estoy a punto de morir con radiaciones que poco a poco van a ir acabando con la vida de mi hijo. Pude recuperar a mi mamá y ella va a estar conmigo para cuidarme y pues va a estar conmigo hasta el final. Yo también quiero cuidarte y acompañarte. Dame la oportunidad de estar contigo, de vivir a tu lado. Juan, si me vine para acá es para no verlo sufrir a todos ustedes, a toda la gente que quiero. Inclusive, Demetrio, yo no quiero que nadie de ustedes me vean, me vean sufrir y que vean cómo me está acabando esta enfermedad. Quiero que se acuerden de mí como siempre he sido. Tal vez así lo ves tú, pero yo no. Desde que me enamoré de ti he tenido que hacerme a un lado porque tú escogiste a Demetrio. Ahora que decidiste alejarte de él, dame la oportunidad de estar contigo. Déjame ser yo quien comparta contigo el tiempo que te queda de vida. Te ruego con todas mis fuerzas que le concedas por lo menos la felicidad de ver nacer a su bebé. Por favor, señor, escúchame. Solo te pido un poco más de tiempo. Lo suficiente para que pueda, pueda ver a su bebé nacer. Para que, para que ella se vaya con esa satisfacción de haber sido madre. Si me dejas quedarme contigo, te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerte feliz. Juan, yo ya no puedo ser feliz. Tengo, tengo una tristeza muy grande. Por lo menos dame la oportunidad de intentarlo. Mira, si te quieres quedar aquí, por mí está muy bien. Pero por favor, yo no te puedo ver de otra forma que no sea como mi primo. Yo no te pido más que me dejes compartir mi vida contigo, sea el tiempo que sea. ¿Pero cómo es posible que haya sucedido esto? Por la maldita de Virginia, otra mentira. Es que no lo puedo creer, ni siquiera en su estado. Puede dejar de hacernos daño. Aunque la infeliz sí recibió su merecido. Santiago le dio un balazo y la dejó completamente paralizada. Yo también tengo culpa en esto. Francisco, ¿tú por qué? Porque les oculté los primeros resultados, se los hubiera dicho. Bueno, pero tú lo hiciste para no preocuparlos antes de tiempo. Se los hubiera dicho a los dos, fallenes. Pues sí, y juntos hubieran descubierto esta farsa. Tal vez Verónica no estaría sufriendo así. Pobrecita, pensando que se va a morir, qué horror. Entonces, usted representa al hospital. Así es, y como representante de los intereses de la institución, vengo a levantar un acta en contra de la señora Virginia Fernández de Grete, por soborno y daños a la integridad moral del hospital. Claro. La otra acusación es en contra del señor Ramiro Mendiola, el encargado del laboratorio. Él es el que recibió el soborno. Así es, el detenido que ya remitimos a los separos. Así es, exactamente. Entonces, ese acta se levantará en cuanto rinda su declaración, ¿de acuerdo? Por el momento vamos a terminar aquí con el doctor. Sus datos, por favor. Y necesito ver su cédula profesional. Aquí vamos, Fide. Gracias. Hija, yo creo que no debes perder la esperanza. Hoy en día la ciencia está muy avanzada. Tu mamá tiene razón. Si te sometes a un buen tratamiento, es posible que te cubres. Por favor. Todos sabemos que eso no es cierto. El cáncer linfático es una enfermedad incurable. Y yo estoy en la etapa terminal. Entonces no hay médico, ni medicina, ni nada que me pueda salvar. Pero es que eso no lo sabemos. Yo estuve con un doctor que me dijo que ha curado a mucha gente. Pero a mí no. Es que no puedes dejarte morir así. Tienes que internarte, dejar que los médicos te ayuden. Ya les dije que no. Y por favor, ya no insistan. ¿Entonces qué? ¿De plano te parece muy descabellada mi idea? Por supuesto que sí, Leticia. Estás actuando como una adolescente. ¿Cómo va a ser eso? Ay, señorita, mi amor, boñadita. ¿Qué crees? Te llamo Juan y ya sabes dónde está. No, 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 mi amor. Por tu hijo, no te preocupes. Te aseguro que está bien y hablará. ¿Entonces nos traen noticias de Verónica? ¡Ay, adivinó mi reina, claro! Pues sí, efectivamente. ¿Ya la he encontrado? Bueno, no exactamente. Pero ya sabemos que sí salió de México. ¿Cómo lo sabes? Bueno, Ruiz descubrió que había tomado un vuelo privado a Europa. Entonces ya sabemos dónde buscarla. Será cuestión de unos días para que la encuentren. Pues sí, se puede decir que ya estamos más cerca. Pero lo malo es que el avión pudo haber hecho escala en cualquier parte. Y ella se pudo haber quedado en esa ciudad. Deberías descansar un momento, ¿no? ¿Cómo quieres que descanse, Francisco? Sabiendo que Verónica está allá afuera en algún lugar sufriendo. El doctor tiene razón, Demetrio. Debes hacer un esfuerzo por descansar. Si no, ¿cómo vas a tener fuerzas para buscar a Verónica? Oye, Francisco, si le das un calmante o algo que le ayude a relajarse un poco. ¿Quieres un tranquilizante? No, Francisco, no. Sí, tómatelo, Demetrio. En ese estado ni siquiera vas a poder pensar con claridad. Lo que necesitas es relajarte. De otro modo, no vas a poder ayudar a tu mujer. Escucha a Francisco y al padre, Demetrio. Tienes que descansar para poder solucionar el problema. Pues no quiero. Para pensar con calma y saber dónde empezar a buscar a Verónica. No, no quiero, no quiero. Bueno, que no lo quieras, te lo voy a administrar. Aquí te quedas, voy a la casa por los... Yo me voy a conocer, doctor. Cálmate, Demetrio. Mañana será otro día. Con permiso. ¿Pero el destino final del vuelo a dónde era? España. Madrid. Oye, ¿por qué la pregunta? Estoy segura de que se fue con Miranda. Y Miranda vivía en Madrid, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? Tienes razón, cuñada. El hecho de que el avión haya hecho escala no quiere decir que se haya quedado en ese lugar. Claro. Sobre todo teniendo dónde quedarse en Madrid, ¿no? Lo malo es que no tenemos la más remota idea de dónde vive Miranda. Bueno, pero debemos tener su teléfono en alguna parte, tú o tú. No, no, a mí nunca me lo dio. No, a mí tampoco. Tampoco. ¿Pero cómo es posible? Válgame, Dios mío. Pues es posible, ya ves que es posible. Aquí todo es posible. Verónica. Mira, no seas necia. ¿Cómo vas a enfrentar tu enfermedad si no te dejas ayudar? Es que no es que sea necia. Por favor, entiéndanme. Pónganse tantito en mi lugar. Mira, hija, nosotros no podemos ponernos en tu lugar. Y sabemos muy bien lo que estás sintiendo. Y precisamente por eso, yo no puedo entender que no quieras atenderte. Es que no es que no me quiera atender. No es eso. Lo que pasa es que me queda muy poco tiempo de vida, entiéndanlo. Y yo no quiero pasar esos últimos días adentro de un hospital. Pero es que, mira, tal vez no sea necesario que te internes. Claro. A lo mejor nada más tienes que someterte a un tratamiento que incluso podrías estar en casa. ¿Qué? ¿Un tratamiento como qué? ¿Radiaciones, por ejemplo? No. Perdónme, pero yo no voy a arriesgar la vida de mi hijo. Ni la mía, ¿verdad? Si ya estoy a punto de morir con radiaciones que poco a poco van a ir acabando con la vida de mi hijo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer.